Los servicios industriales de la Marina de Guerra del Perú, CIMA Perú, seleccionaron a Hyundai Heavy Industries, la mayor empresa de construcción naval del mundo, como coproductor para la ejecución de los proyectos de construcción naval de dos buques de desembarco ligeros, un OPB y la primera de las nuevas fracasas que reemplazarán a las de la clase Lupo actualmente en servicio. De esta manera, Hyundai Heavy Industries es el nuevo socio estratégico de CIMA Perú para desarrollar cuatro buques de guerra por un total de $462.900.000, incluida una fragata de 3.400 toneladas, una OPB de 2.200 toneladas y dos LSU de 1.500 toneladas de la empresa estatal peruana. CIMA Perú entregará estos buques de guerra a la Armada del Perú con el apoyo de Hyundai Heavy Industries para el año 2029. El astillero coreano será responsable del diseño, el paquete de equipos y materiales de los buques y el soporte técnico, mientras que la construcción estará a cargo de CIMA Perú. La Armada del Perú planea ordenar cinco fragatas, cuatro OPB y dos LSU adicionales a este proyecto. Una vez firmado el contrato principal previsto para abril, Hyundai Heavy Industries continuará su cooperación con CIMA Perú como socio estratégico para el desarrollo de las capacidades de la Armada del Perú durante los próximos 15 años. Esta es una oportunidad única que no te debes perder, ser productor de arándanos en Cañete Imperial. Hoy te presentamos una oferta exclusiva, el traspaso de una operación agrícola productiva de casi 5 hectáreas con reservorios, zonas de soporte, almacenes, acopio, generador, caseta de riego, comedor, vestuarios y baños. Por solo $70.000 dólares se trata de un campo distribuido en dos sectores, sembrados en diferentes periodos pero con la misma densidad de plantas por hectárea, entre 10.000 a 12.500 plantas por hectárea. El primer sector, sembrado en noviembre de 2016, alberga alrededor de 21.372 plantas que cuentan con un sistema de riego por goteo, utilizando mangueras de polietileno de 16 milímetros y accesorios. Asimismo, cuenta con tuberías de PVC a repartidoras, tuberías de PVC para la red principal y todos los accesorios necesarios para una conexión eficiente. El segundo sector, sembrado a finales del 2017, consta de aproximadamente 22.595 plantas, también con sistema de riego por goteo, utilizando mangueras de goteo de 17 milímetros, dos cintas en paralelo y dos goteos por planta y tres válvulas que garantizan un riego óptimo. No ves de pasar esta oportunidad, es tu momento de invertir en el futuro y cosechar grandes beneficios. Sima Perú es una empresa estatal de derecho privado que opera bajo la política del Ministerio de Defensa, la Comandancia General de Marina y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FUNAFE. Cuenta con tres centros de operación en El Callao, Chimbote e Iquitos. Esta empresa lidera importantes proyectos de construcción naval para la Marina de Guerra, como las patrulleras marítimas, en colaboración con la empresa coreana STX. Estos proyectos han permitido la incorporación de nueva tecnología e innovación en sus procesos. Además, Sima Perú opera las plataformas itinerantes de acción social con sostenibilidad, embarcaciones equipadas para llevar servicios estatales, como RENIEC, el Banco de la Nación y servicios médicos, a las poblaciones más remotas del río Amazonas y el lago Titicaca. La empresa también cuenta con el buque multipropósito que brinda ayuda humanitaria y apoyo logístico en caso de desastres naturales. Sima Perú atiende las necesidades de clientes nacionales y extranjeros en la construcción de diversos productos, como remolcadores, barcazas, embarcaciones pesqueras y turísticas, así como servicios de mantenimiento y reparación para el sector pesquero. Luego de nuestros proyectos exitosos en Chincha y Quilmaná, te traemos un nuevo proyecto con mayores beneficios. Villa Dragón, Chincha, donde podrás adquirir un lote productivo de Pitajaya de 500 o 1.000 metros cuadrados. Por tu lote recibirás utilidades anuales por los próximos 10 años. Pero además tendrás una membresía a nuestro Club House, donde podrás disfrutar de sus instalaciones y relajarte. Nuestro fundo productivo está a tan solo dos horas de Lima. Tú también puedes visitarlo para que veas que nuestros proyectos sí son realidad. Organizamos salidas todos los sábados. Déjanos un mensaje para obtener más información. En su línea de negocios de metal mecánica ha construido más de 280 puentes en todo el país, contribuyendo al desarrollo vial del Perú. La empresa también ofrece servicios de mantenimiento, reparación e instalación de equipos de comunicación y navegación. CIMA Perú cuenta con un sistema de gestión integrado que cumple estrictos estándares de calidad ISO 9001, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente ISO 14001, así como control y seguridad contra actos ilícitos. Ha ampliado su capacidad operativa construyendo nuevas instalaciones para brindar servicios de modernización y mantenimiento a unidades submarinas de la Armada peruana y clientes extranjeros. Además, cuenta con un sincro elevador para atender a la flota pesquera de la región, utilizando los últimos avances tecnológicos y colaborando con empresas extranjeras para mejorar sus procesos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.